En el tramo vial que conduce a Pelaya con Pailita, sur del Cesar, fue ultimado a balas un comerciante cuando circulaba a bordo de una motocicleta en un aparente intento de hurto por parte de unos delincuentes que se daban a la huida tras perpetrar otro acto vandálico. La víctima fue identificada como Diosemel Quintero, comercializada productos de aseo en diferentes poblaciones aledañas a la escena del crimen. De acuerdo a las primeras versiones recopiladas por las autoridades competentes, el hombre de 51 años fue interceptado por dos sujetos quienes minutos antes supuestamente habían cometido un hurto y pretendían apropiarse del vehículo en el que se transportaba, pero al parecer miembros del ejército hicieron presencia en la zona y los delincuentes reaccionaron propinándole dos disparos al comerciante, cegándole la vida de manera instantánea. Integrantes de la fuerza pública acordonaron la escena del crimen y posteriormente realizaron la inspección técnica al cadáver. De igual manera recopilaron las evidencias necesarias para esclarecer este asesinato. Hasta el cierre de esta edición se desconoce si los autores materiales fueron detenidos. Multiservicios y mantenimientos del CESAR Multiservicios y mantenimientos del CESAR preocupados por nuestros clientes, teniendo en cuenta los estudios del Centro Nacional de Biotecnología, donde dicen que los vehículos acumulan más de 265 bacterias ácaros y hongos, hemos formado hoy nuestro centro de higienización, desinspección y descontaminación automotriz, con un sistema inicial de aspersión donde se descontamina la parte externa del vehículo. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar, CESAR. Multiservicios y mantenimientos del CESAR. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios.